El presidente de la República, Iván Duque, hizo referencia a la noticia del momento, la muerte de los ex jefes de la extinta guerrilla de las FARC, de esa ala más radical, más violenta de esta antigua guerrilla, alias Romaña, y también de alias El Paisa, dijo que esos criminales no tienen madriguera para esconderse. Estas fueron las fuertes palabras que ha emitido el presidente Iván Duque. Yo voy a decir lo siguiente, que salgan de circulación esos símbolos del terrorismo y del mal y del narcotráfico y del reclutamiento de menores y de la siembra de minas antipersonales y también la encarnación de hacerle conejo a la paz y de además pretender nuevamente flajerar al país. Creo que salgan de circulación estos bandidos es una buena noticia y eso demuestra que los bandidos no tienen madrigueras. Recordemos que en días pasados el gobierno nacional les dio un ultimátum a esta nueva narcotalia que ha sido calificada por parte del presidente Iván Duque, que estaría bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro, que antes de finalizar el gobierno Duque, antes del 7 de agosto, serían capturados o dados de... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!